Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¿Qué tranza güeyes? Bienvenidos a mi pinche videoblog bien chinguetas Soy el escorpión dorado y hoy vengo a ver la pinche vida nocturna de Cancún, Quintana Rooja ¡Qué bufotos! Toda la pinche bola de borrachos y de pinches prostitutas que salen en la noche para ver que agarran en este pinche lugares de mala muerte ¡Acompáñenme! ¡Soy el escorpión dorado! ¿Por qué tan solita? Porque estoy vendiendo los brazaletes para las discotecas Yo te compro los que quieras ¿No me compras los que quieras? Bueno, pues está a Mandala, está a Palazzo ¡Cocobom! Muy cómodo, te los vendo todos Pero a cambio de medias ¿De qué? A cambio de medias ¿De medias? ¡De medias horas de placer, man! Aquí está bien chingón porque hay pinches viejas así bailando como en el table pero o sea, en la pinche calle, cabrón ¡No mames! ¡Pásenme un billete! Cámbienme unos dólares ¿Cuánto sale el privado, mamacita? ¿Cuánto sale el privado, mamacita? Está chido, aquí te bailan gratis ¿Cómo se llama tu nombre? Coty Gutiérrez ¿Y cómo se llaman ellas? Enrique y Coty Ay, me callaron muy bien tus pinches, amigas Mamacita, chingada madre ¿Qué tranza, mi pinche Jesús? ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás? Mira, ya te estás metiendo un putazo ¿Cómo estás metiendo los putazos, cabrón? ¿Qué pedo, güey? La Kika se pone chingón, güey No, hermano, el Congo es la neta, el Congo es la neta, carnal El Congo y Coco Bongo Está bien rica esta vieja, perdón, güey La Kika se pone chingón a su pantufla desde aquí ¿Qué tal, amigo azul? ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Estás borracho o qué? No, 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 estamos chambeando, ya sabes Que está lleno de bilé, güey Sí, verdad ¿A qué le diste un beso de vampirito? No, 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 no Dígate, vieja, que cuando esté menstruando no te esté pinche Ay, hazme sexo oral, no mames Ah, ¿cómo crees? No, 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 para nada Chic, chiquibum, chic, chiquibum, chic, chiquibum ¿Qué pasó, mi máscara? No, aquí, 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 trabajando ¿Y cómo se va el chic, chiquibum? Ah, chic, chiquibum, chic, chic, chiquibum No mames, bailas bien, cabrón ¿Y eso les excita a las viejas? Claro que sí, mucho, mucho No mames, se multiplican Oye, ¿por qué hay tantos pinches máscaras? Ah, porque somos los gemelos No mames, si los gemelos Oye, hay otro, cabrón, no mames Ah, porque son mis gemelos No mames, pinche original, ¿no te pudiste conseguir otra pinche máscara? Es que es la única La del escorpión dorado, es de la chingona Ah, no, pero esta me gustó más No mames What's up, buen Great, great Where are you from? Israel Island? Israel Ah, Israel Oye, el otro día, ¿do you speak Spanish? He speaks Spanish No, I don't speak Spanish Ah, I need a bear The other day, somebody told me that in Israel, they are very good for the chingadasos What? Grandes huevos, grande huevos in Israel Yes? Yes Do you have some techniques acá, bien burgers? Ah, he's good, right Fighting techniques aquí, papá No, yo sé, yo no sé, yo no sé dónde está No sé mañana Yo no sé mañana A ver, linterna verde, región 4, ¿qué pedo? No, región 5, papá ¿Cómo 4? ¿Qué pasó ahí? Cálmate A ver dónde está tu pinche anillo de poder? Puta, es que lo tengo oculto porque puede lastimar gente, amigo Cuida, cuida tu pinche anillo, cabrón Porque con esas pinches ropas pegadas no va a llegar un pinche chichifo y mocos Eso sí es cierto, eso es cierto Te van a tronar el chimuelito El chimuelito, no hombre, no, no, ¿para qué queremos buñuelos, eh? Oye, ¿cuáles son las extranjeras más putas que has visto? ¿De qué nacionalidad? De, 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 de Inglaterra, mijo Esas son las más... Sí Están mamoncitas que se ven con la reina, pero son bien... Pero son bien cabronas, viejo, no hombre, sí Perversotas Perversotas, de esas marcas Atme Bienvenidos, bienvenidos a la jungle Soy tu host ¿Qué? ¿Qué? Soy tu host ¿Qué? ¿Qué? Hanami ¿Dónde estás? Japón ¿JAPÁN? Sí Sí Díganme hola en japonés a el escorpión ¿Qué? ¿Qué? El escorpión dorado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No hice Es que te me antojas cabrón, chavarrita Yo quisiera O sea, si pudiera Te encuerdaba aquí Te metí unos pichos chingadosos Así Chido ¿Tienes un amigo? ¿Un amigo? ¿Qué está? ¿Un amigo? ¿Un amigo? No ¿No? ¿No puedo ser tu amigo? ¡Ve! 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 ¿Qué me estás tomando fotos? ¡Ah! 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 El bicho amor japonés ya me gustó, wey Pinche sushi que me voy a chingar ahorita ¡Ya! ¡Ya lo pueden ver esto! ¡Vámonos mamacita! ¡Ah! No te preocupes mamacita Tú pégame cuando quieras ¡Ah! 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 ¿A dónde vas? ¡Ah! 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 Australia. Australia and what about you? Australia. Australia too? And what about you? Australia. I love Australia. Me too. She is the most beautiful girl in the world. I think so. Like you, mamacita. Oh, stop it. Manda un saludo a mi canal. Say hi to my YouTube channel, The Golden Scorpion. Hi, Golden Scorpion. Escolion Dorado. Peluche en el estuche. Peluche en el estuche. ¿La cucaracha? ¿Quieres ver mi cucaracha? Te la voy a enseñar, mira. ¿Lista? Animalón loco. Me están repartiendo abrazos. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? No te veía desde aquella noche de pasión. Exacto. Cuéntales, cuéntales, ¿cómo estuve? Estuviste, que digamos. Estuve cabrón. Dilo, dilo, sin miedo. Estuvo cabrón. Al siguiente día tuvo que salir en silla de ruedas, pobrecita. Mi collarín y todo. El cuello. Chido, te amo, mamacita. Yo también te amo. El Capitán América. ¿Qué pasó, qué pasó? Que me lo meten a la lavadora y que se me encoge. Así es. ¡Qué tranza! ¿Traes ahí drogas o qué? No, ¿qué pasó, qué pasó? ¡Pinche drogadicto! ¿Traes drogas? No, nada, nada. Entonces, ¿qué repartes? No, no, no. ¿Potos? Fotos, fotos. ¿Pornográficas? No, bueno, estas son aparte. Las dos. ¿Qué pasó, mi Wolverine? ¡Pinche Wolverine de Estapalapa! ¡Ven, cabrón! Se comió a... Se comió a... ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Me estás diciendo que te comiste al Wolverine? Sí, me comí al Wolverine. ¡Me estás chingón, cabrón! Soy Wolverine de Inversión 3.1416. ¡XXL! ¡XXL, carnalista! No, mi Wolverine. Oye, ¿quiénes son las extranjeras más putas que conoces? ¿De qué país? Rusia. Oye, ¿por qué tienen las garritas tan chiquitas? Se encogieron un poco, pero ya las vamos a morir. Un pinche animalón loco. Sí. ¡Ven a mi Wolverine! ¡Chido! No mames, ven acá, pinche Chapulín. El único pinche héroe mexicano y se va, pinche puto. Ya me está viendo con ojos de deseo. Hola, mamacita. Hola. No te vayas, no te vayas. ¿Por qué me ves con ojos de deseo? Está muy sensual tomar las caraprales. ¡No vayas! ¿Qué te está pegando este güey? Mira, te vayas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿De dónde estás? England. ¿De England? Sí, London. London. ¿Y esta es tu chica? ¿Perdón? ¿Esta es tu chica? Esta es tu chica. ¿Y para mí cuál, güey? ¿Cuál? Esa es tuya. ¿Y la mía cuál? No, no... ¿Cuál es el mío? No, de ellas. ¡Préstamela tantito! Él dice que me puedo besarte. Él dice... Sí. Me voy besarte. A huevo, ya me la prestó. ¡Eres a toda madre! Pinche socio Compartido Cámara Cámara putos Espero que hayan disfrutado Este pinche videoblog Síganme en el twister En arroba Scorpion Golden Y suscríbanse Pónganme en los pinches comentarios A donde quieren que llegue Y hasta ahí llegará el corazón Y el pinche pito Del Scorpion Dorado ¡Chingar a su madre! ¿Para qué? ¿Qué pinche gradación? Es para que vayas Que bailes conmigo igual Mira Yo la neta Quiero decirte güey Una pinche cosa Para que no te hagan pendeja